Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hablando de excentricidades, reportaron el día de ayer a una leona suelta en la Riviera Veracruzana. Aquí te platico los detalles. Comenzamos. La leona de nombre Nala. La mañana de este viernes 25 de noviembre. La asociación ambientalista Irmision difundió un video en redes sociales del que les estoy poniendo capturas de pantalla y confirmó que se trata de una joven leona la cual se habría escapado de casa de su propietaria. Por lo que a la población de dicha zona les aconsejó no salir de sus casas y que no se aproximen a la leona. Sergio Armando González, presidente de Irmision, indicó que la leona estaría en edad juvenil y que representa un peligro para los ciudadanos. Sin embargo, en un video subido a redes sociales, se observa a la felina acercarse a un hombre que pasea con su perro, al cual la leona se acerca de forma no amenazante y aparentemente comienza a jugar. En la narración del video se escucha a una persona decirle a un niño que no pasa nada, que son amigos. Segundos después, el hombre que pasea el perro toma a la leona y se la lleva cargando sin ningún problema. Minutos más tarde, autoridades de la profepa acudieron a la zona residencial y confirmaron que se trataba de una leona de nombre Nala, la cual es propiedad de una familia que vive en ese fraccionamiento. Fueron los mismos dueños de la leona quienes la capturaron y la regresaron a su domicilio, mientras por las calles se desplegaron varias patrullas de la Fuerza Civil, Fiscalía General y Protección Civil, quienes tras la captura de la leona ingresaron al domicilio para inspeccionarlo y entrevistaron a los propietarios. Y pues la dueña resultó ser una abogada e influencer que dice que se hizo un desmoder porque cinco minutos se salió su leona. Háganmele, cabrón, favor. ¿Cómo pueden tener a un animalito así, aunque tenga mucho espacio y fuera de su hábitat? Lo que hacen las excentricidades de los que tienen demasiado dinero, de veras. Bueno, de los que tienen demasiado dinero y nada de sensibilidad. Bueno, pues aquí les dejo la nota, ya me enoje. Bueno, pues aquí les dejo la nota, ya me enoje.